Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorrey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Hola, bienvenidos a Código Guadalupe 2031. Estamos en este último programa de esta serie que hemos venido grabando para ustedes, produciendo para ustedes. Estamos muy contentos por este proyecto en el que participamos y agradecemos a Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León, a Fundación Vida Florida, a todas las familias que con su oración, compañía, nos ayudan y colaboran para que estos programas sean posibles. Y además, pues damos muchísimas gracias también a la maestra Laura Castillo, a quien tenemos también el día de hoy como invitada, para hablar sobre un tema en la segunda parte de este artículo que ella escribió como parte de un libro que se le regaló al Papa Francisco, en la iniciativa del padre Eduardo Chávez, el postulador de la causa de la canonización de San Juan Diego. Y bueno, pues en este libro el título se llama Un viaje al interior de la tilma de San Juan Diego y esta es la segunda parte de lo que veníamos platicando en el anterior programa. Así que, pues bueno, doy la bienvenida a Laura y sobre todo porque ahora estamos explorando paso por paso la bendita tilma de San Juan Diego. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes y de participar otra vez en este programa hablando de nuestra madre, la Santísima Virgen de Guadalupe. Muchísimas gracias, Laura. Sí, pues bueno, como saben, estamos celebrando, ya preparándonos hacia el gran jubileo de los 500 años del acontecimiento de Guadalupe en el año 2031. Y pues bueno, estamos a nueve años este de 2022. Es como una novena, un novenario para celebrar y para prepararnos, para recibir pues todo lo que pueda darnos el Espíritu Santo a través de nuestro estudio, reflexión, contemplación de la bendita tilma de San Juan Diego, con la cual nuestra madre Santísima de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, ha quedado milagrosamente impresa. Y bueno, hay muchas cosas, muchos mensajes, muchos detalles que podemos estudiar, en los que podemos meditar, en los que podemos reflexionar. Y que al final, pues forman parte de escuchar reiteradamente ese amable, dulcísimo y sobre todo tan esperanzador mensaje de la Santa Madre de Dios y de los hombres en esta advocación de Guadalupe, que es, no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo. Y tantas otras cosas que ella nos ha dicho y que quedan consignadas en el Nicarmo Pogua, y pues les invitamos a que vean los programas anteriores a este. Y ahora, pues vamos a ver sobre cosas más específicas, de signos que hay. Es como un códice y de allí viene, pues justamente el nombre de nuestro programa, Código Guadalupe, porque ahora estamos en la era digital y ahora hablamos de códigos. Querida Laura, pues bueno, nos decías en el programa anterior, este icono, el icono más significativo de la madre de Jesús de Nazaret, que hay muchas otras cosas que podemos ver, y ella nos hace visible lo invisible, esa comunicación con el mundo espiritual que ella misma nos viene a presentar. Tú nos hablabas, por ejemplo, pues de esta flor y este canto, flor y canto, como esa forma de ver la vida de los antiguos aztecas. Y cuéntanos un poquito, en este caso, por qué, vamos a profundizar más en ello, por qué para los antiguos mexicanos el color estaba relacionado con su visión del mundo y del universo también mesoamericano, y esto, ¿qué implica? Porque eso fue lo último que platicamos, pero ¿qué implica en términos de la iconografía? O sea, en sí ya cómo está diseñada la, o cómo está dispuesta la imagen. Bueno, pues todo color tiene un mensaje y es un código que va a quedar muy claro para una cultura, para una cosmovisión que sabe ver de esa manera. Por ejemplo, nosotros que tenemos una estructura de los colores que tiene un nombre y la forma de describir amarillo, azul, verde, pillalo, pero no somos tan específicos en el tono. Y, por ejemplo, si yo te hablo de que traigo un vestido verde, pues tú te lo puedes imaginar desde verde clarititito hasta verde oscuro, pasas por toda una gama y usamos la misma palabra para decir que vengo vestida de verde. Pero es muy diferente si vengo vestida de un tono verde muy, pues ahora sí que muy alegre, muy primavera, o puedo venir de un verde muy invierno, muy oscuro. Y para los antiguos mexicanos, su forma de nombrar los colores iba muy implícita en su forma de ver el mundo y en su forma de entenderlo. Por ejemplo, nosotros distinguimos entre el azul y el verde. Para ellos había un nombre para este color que no era ni azul ni verde, que es lo que nosotros podríamos, ahora sí que para irlo entendiendo un poquito, yo te diría pues un color turquesa, entre azul, entre verde, pero ellos tenían un nombre específico para ese color, que es el color del manto de la Virgen, que es medio azul, pero medio verde, pero para ellos, si tú llamabas este color shoshuki, si tú lo llamabas así, ellos ya entendían perfectamente del tono que estábamos hablando. No tienes que hacer las especificaciones como en Occidente casi casi el número de pantone, sino ellos ya entendían qué color y aparte de que lo podían entender visualmente, que se lo imaginaban, para ellos conceptualmente tenían mucho significado, porque era el color de lo precioso, de lo divino, del jade, de la turquesa, de las plumas de quetzal, de lo más precioso, de las cosas más valiosas que ellos tenían. Lo que los comunicaba con la divinidad, ese era el color azul y verde, y era un color que no podía usar cualquier persona dentro de sus códigos, dentro de su forma de entender y de ver el mundo, no cualquiera podía usar un manto de este color azul-verde. Ese color, que es el color del centro del fuego, es este color de la llama cuando tú prendes un cerillo y ves que, o sea, ves la llama y siempre nosotros la identificamos como roja y el fuego es rojo, pero si tú ves el centro de la llama, el centro de cuando prendes un cerillo, es este color azul, entonces este color relacionado con el fuego, relacionado con el sol, relacionado con la divinidad, y ellos lo conceptualizaban así, y el único que podía usar un manto de este color era el emperador, porque él era prácticamente, para el mundo náhuatl, él era, ahora sí que la presencia de su divinidad, de su dios aquí en la tierra, y el color del centro del fuego, de lo divino, de lo más precioso, ahora sí que las joyas más valiosas que podían encontrar ellos, este es el color, entonces no cualquiera lo podía usar, es más, ni nobles ni nada, este color azul y verde solo era un color de la divinidad, y solo el emperador Moctezuma, o en su momento que estaba el emperador del grupo poderoso, del grupo de los mexicas, que era el que controlaba toda el, todo el, todo Mesoamérica, es el que podía usarlo, entonces cuando Juan Diego ve a la Virgen, y la ve con este manto, y cuando todo el mundo, la gente, el pueblo en el siglo XVI, veían a la Virgen con este color de manto, ya significaba que esto era algo celestial, que no era algo común, no era algo de este mundo. Ya solito así daba el mensaje, no es algo celestial, es algo que es más allá de lo que tú puedes ver, o modificar. Entonces, es importante, por ejemplo, el color, el color tiene mucho, si tiene significado también para nosotros, en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, pues muy occidental, y muy, muy podríamos decir ahora, con internet muy mundial, muy ya, global, global, sí, pero en ese momento para ellos significaba mucho, el color de los rayos, el color del vestido, el color de las alas del ángel, todo, todo, todo significaba algo, y llevaba un mensaje, por cómo está dispuesta las figuras, y todos los elementos de la imagen, y por el color con el que se expresan cada cosa. Es más... Por cierto, Laura, porque ahorita podemos ya hablar de una, vamos a decir, una interpretación, en este tiempo de la era digital, que pues ya estamos de lleno, este cambio de época, que nos han, el Papa lo ha mencionado por muchos, en muchos de sus discursos, nos lo ha enseñado, pues también esta actitud de estar en comunión, con todos los pueblos, precisamente del 18 de enero al... Generalmente es 18, 19, 20 y 21, como que esa segunda semana de enero, este... Así se celebra la semana por la unidad de los cristianos, y San Juan Pablo II hablaba también de esta visión, pues de... de que la iglesia respiraba con sus pulmones, el oriental y el occidental, ¿no? Y esto mismo nosotros también estamos llamados a generar y a provocar esa visión católica, esa visión no... pues alejada de cualquier ideología nacionalista, y hoy los colores también nos refieren, por ejemplo, pues bueno, cómo se identifica México ya a nivel global, pues se entiende que es un país con una comida deliciosa, este... con música muy bonita, con artesanías preciosas, también, pues bueno, con una naturaleza y una biodiversidad increíble, ¿no? Entonces también este mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe se puede interpretar hoy, con nuestra mentalidad, qué interesante esto, Laura, del significado del color. Oye, ¿y cómo dices que se llama este nombre? Y bueno, cuéntanos un poquito por qué tiene una influencia en ese momento mesoamericana, ¿de dónde a dónde abarca esa influencia de la mentalidad mexica? Bueno, mira, las culturas, ahora sí que precolombinas o las culturas, antes de que tuvieran contacto con los grupos, con la cultura europea, que vinieran los grupos conquistadores, primero a través de Colón, que llegaron a Santo Domingo y a San Salvador y a las islas primero, y ya después cuando tocaron tierra firme y llegaron a las costas mayas y llegaron aquí a, ya finalmente llegaron al imperio al que dominaba todo, que eran los mexicas, ellos dominaban todo Mesoamérica, pero eran culturas que si bien tenían mucho de su cosmovisión, su forma de ver y entender y sentir el mundo que los rodeaba, desde cómo amanece toda la vida, las lluvias, todos los fenómenos naturales, toda su manera de concebir el mundo, estaba unificada. Si bien tenemos grandes culturas y grandes pueblos con determinadas características específicas en la zona, en lo general toda la cosmovisión, toda la manera de ver el mundo, era un mundo muy sacralizado, ellos vivían dedicados a sus ritos, a su forma de ver el mundo, que el mundo funcionaba gracias a estos seres superiores que participaban tanto del mundo, de lo divino, de lo que está más allá de nuestra explicación y del mundo cotidiano y ahora sí que venían al mundo cotidiano y eran los que provocaban las lluvias, los que los ayudaban con la agricultura y tenían fiestas todo el año, sistemáticas. Te digo, hay variantes en cada región, pero toda la cosmovisión en general de Mesoamérica y se ha visto, bueno, Mesoamérica es un nombre que se le da a más o menos la mitad del territorio de lo que hoy es la República Mexicana hasta Centroamérica, porque ahí es donde tenían influencia y Guatemala cobraba tributos. Todo este grupo mexica que era el más poderoso y el más fuerte, el que estaba en el centro y el que dominaba a todos y los dominaba en todo. Había las guerras floridas que las hacían para conseguir prisioneros que ganaban la guerra, conseguían prisioneros y estos prisioneros los traían, los trataban muy bien, mucho según la festividad y al dios al que se lo iban a ofrecer, los trataban un año súper bien, les daban de comer, les atendían y después los sacrificaban al sol para permitir que el sol volviera a salir. Entonces era este grupo el que tenía todo el poder y la hegemonía, el grupo de los mexicas y ellos eran los que dominaban y no todos, y dominaban tanto en la forma de concebir el mundo, en los sacrificios para que el sol subiera, eran los responsables de que el sol saliera, como en la forma económica, porque eran los que cobraban el tributo, por lo cual muchos de los otros pueblos no estaban de acuerdo y cuando llegan los españoles, pues se alían a los españoles para vencer a los mexicas porque ya no querían pagar tanto tributo. Y esta es Mesoamérica, esta es la región que teníamos e incluso culturas mucho más al norte tenían este mismo modo de pensar y hacia Chihuahua, ahora sí que lo que decíamos la zona de tribus chichimecas, también tenían esta forma de pensar y de ver el mundo. Bueno, pues ahora seguiremos tomando pues esta recopilación para tratar de entender mejor este mensaje y sobre todo, pues bueno, ver cómo lo interpretamos a la fecha de hoy. Seguimos aquí en nuestro programa Un viaje al interior de la clima de San Juan Diego. Ahora regresamos. Sigue con nosotros, estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana, conducido por Tere Vergés. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Semanario Gaudium. Nuestro trabajo es formar e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial www.gaudium.codipacleon.org Cultura Arquitectura Estilo dogmático En un enfoque del arte sacro Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí a través de Radio Cristo Rey la radio católica de León. Católica de León Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318 Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Continuamos aquí en nuestro programa Código Guadalupe seguimos pues bueno agradecidos porque nos escuchen vean en este en este programa que producimos Fundación Vida Florida junto con Radio Cristo Rey y agradecemos a pues a las personas que participan en ello muchísimas gracias a la directora de Radio Cristo Rey y también a Tere y también pues damos gracias al Padre Marco y Marcos perdón y pedimos también y damos gracias a Dios por Monseñor Alfonso Cortés que nos permite también estar en este programa muchísimas gracias también quiero dar a Ricardo que siempre está pues en esta producción de tanta calidad y continuamos en este viaje al interior de la Tima estamos viendo pues desde el punto de vista del color cómo se puede interpretar y cómo esto era un mensaje no solamente para la cultura en el centro de lo que hoy es México sino también para lo que se llama Mesoamérica y estamos hablando que en 1531 este lugar donde se aparece la Virgen lo que provoca es una unidad y es muy importante también entender que la Nueva España llegaba hasta casi la mitad de lo que hoy es Estados Unidos las provincias de Occidente todo eso eran lugares todo lo que ahora es el estado de Durango de Coahuila Nuevo León también en Sinaloa Sonora imagínense qué impresionante cómo fue configurándose lo que hoy es la República Mexicana y también cómo se fueron configurando los Estados Unidos de América estábamos hablando de que Mesoamérica incluía también pues esta parte de Arizona Texas qué impresionante y eran tribus pues indígenas también lo que había aunque eran territorios pues muy diversos de una orografía muy diferente también y culturas y luego lo que vamos hacia el sur prácticamente hasta el Virreinato del Perú y de la Nueva Granada que el Perú pues que ahora es Perú y Colombia y todo lo que es el centro de Centroamérica las Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá y Guatemala San Salvador en fin realmente estamos hablando de un centro ¿no? y también eso nos está hablando con el color esta idea del centro del fuego y bueno pues no es en vano que el nombre de México quiera decir precisamente un lugar en el centro de la luna el ombligo en el ombligo de la luna el centro de la luna y así lo vemos desde el espacio hoy ¿no? se puede ver cómo México está en la mitad del continente americano ese continente de la esperanza que le habló San Juan Pablo II y al final pues también si se ve desde el punto de vista de México pues pareciera como que está en el centro del planeta muy interesante bueno Laura vamos ahora como a mucho más detalles por ejemplo vamos a hablar de las flores ¿qué nos puedes hablar de las flores de la Virgen? me parece que son centrales ¿no? alrededor del mensaje de nuestra señora de Guadalupe sí claro mira las flores todo su vestido está lleno de flores y si tú ves y las observas no siguen el vamos no siguen el quiebre de la tela sino están puestas como si estuvieran encima se han hecho muchas interpretaciones que si estaban sobre un velo ¿por qué? porque las ves completamente planas las flores nuestro compañero y el contador Fernando Ojeda que ha investigado mucho y a este trabajo lo había iniciado el padre Mario Rojas con un grupo de investigadores con con un grupo de investigadores en su momento viendo que cada uno cada una de las flores eran parte de la orografía de de la República Mexicana creo que de eso ya este hay que dedicarle un programa y tendrás al especialista en el tema que les hable de estas flores yo lo que te puedo decir que son unas flores doradas Miguel Cabrera nuestro pintor colonial que es el que vio en 1751 la tilma de San Juan Diego con la imagen de la Virgen no como pintor sino como perito en arte y como especialista él al relatar las flores dice que son una preciosidad porque está está pintado delgadito o está plasmado más bien esta flor delgadito delgadito el dorado y que tiene una línea negra que delinea el contorno y el intorno o sea por adentro y por afuera de cada flor y si tú lo ves acercándote muy bien a la imagen o ya cuando la puedes ver de cerca alcanzas a ver esa línea que pues ahora sí que por el contorno y el intorno de las flores las está circundando y que esto era vamos casi casi lo tienes que hacer si lo hiciera quisieras yo que pinto imágenes de la Virgen de Guadalupe cuando hago una copia y la pinto lo hago con un pincel de un pelito así para que me quede delgadita la línea ¿qué significa esto? ya habíamos platicado que dentro de la manera de concebir las imágenes de los pueblos nahuas y de prácticamente de Mesoamérica pero bueno nos concentramos a los pueblos nahuas que eran los que predominaban y de los que tenemos mucho más información la imagen siempre iba de negro y el color lo demás iba adentro que es lo que se conoce al tlacuilo se le conocía como aquel que dice pintando su manera de escribir era la pintura como se mandaban los mensajes era a través de pinturas a través de imágenes y estas flores si vemos a la flor y la analizamos como una imagen y vemos que bueno a la imagen le decían intili y tlapay o sea la tinta negra y la tinta de colores y eso ¿qué significaba para ellos? la sabiduría entonces es delinear la forma y contiene lo que contiene adentro es la sabiduría bueno pues estas flores contienen sabiduría si uno las ve ves todo lo que te pueden lo que te expresan porque son formas que no son formas europeas no son formas netamente prehispánicas se inclinan un poco cuando tú conoces mucho de flores como las pintaban se inclinan mucho a esta visión ¿por qué? porque nos estaban queriendo decir algo con estas flores ¿y qué es lo que implica? el que estén delineadas que incluyen sabiduría y que son hechas preciosas tienen un un diseño y un dibujo tan tan bello que habrá mensajes que desgraciadamente ¿qué más quisiéramos de hacer un viaje en el tiempo y ponernos un tantito en los zapatos de alguien del siglo XVI con toda esa mentalidad para captar? bueno nosotros solo podemos tener atisbos estudiando lo que veían lo que sentían lo que pensaban ¿qué fue lo que significó esta imagen en el siglo XVI y qué comunicó y qué nos comunica ahora? pero las flores te digo situadas con este estudio que hicieron corresponden con la orografía de México eso ya lo lo tratarán con los especialistas con Fernando Jeda en un programa posterior pero desde el punto de vista de la historia del arte y del diseño y de la imagen estas flores contienen sabiduría claro oye fíjate que a ver yo creo que este es un aspecto como propositivo que es ¿qué nos dicen las flores? ¿qué nos dicen las flores? no solamente las que están impresas en la tilma sino también el hecho de que en el Nicanopogua se señale que la señal son flores y también que esta señal haya pedido el obispo luego por otro lado también que San Juan Diego haya acudido de manera expedita y muy obediente a recoger flores a un paraje donde él sabía que no había flores ¿no? aunque pues bueno ahora con cultivo se pueda se puedan cuidar y se puedan saber que sí se pueden dar ¿no? y luego el significado de las flores pero vámonos ahorita a ver esta parte de lo delineado o sea son es un delineado que está hecho como en oro ¿correcto? se ve como dorado así es como yo las veo cuando contemplo o es un amarillo ¿cómo son Laura? a ver mira la flor las flores se ven doradas pero el delineado es una línea negra que está ahora sí que en el contorno y en el contorno pero es una línea pues podríamos decir negra oscura por eso es que yo te hablaba Tilly es negro entonces es este color entonces es un color como dorado ahora aquí venimos ¿a qué nos dicen estas flores? pues es muy difícil exactamente qué decía o qué dice nos están señalando un lugar porque se han hecho estudios de la orografía pero para ellos las flores eran lo precioso lo bueno muestra de la divinidad una flor es algo es verdad porque tiene raíz y ellos en sus poemas cuando lees cantares mexicanos y lees lo que significaban las flores para ellos la raíz de las flores estaba en el cielo y una flor era muy preciada para ellos pero tú sabes que tú arrancas una flor y la flor se te va a secar o sea nosotros ¿qué hacemos? tenemos un ramo de flores y por mucho que queramos y que nos dure y todo no nos va a durar ¿qué? tres semanas un mes una flor no te va a durar te dura cuando está con su raíz y aún de los mismos de la misma planta bueno se van secando pero la flor lo que tiene importante es que si tú llegas y la arrancas la puedes matar porque le cortas esa raíz y la raíz de las flores está en el cielo y si tú ves las flores que están en el vestido de la virgen y ves como tienen estos como ríos como líneas se comunican hacia el manto que es el cielo entonces aquí nos están diciendo que las flores tienen su raíz las flores del vestido de la virgen tienen su raíz en el cielo y tenemos la flor más importante que es la que está en el centro de la imagen que es la flor de cuatro pétalos con todo lo que significa la flor de cuatro pétalos todo ese pensamiento que despertaba para todos los pueblos para los antiguos mexicanos esta flor de cuatro pétalos y que tenía este significado para todos los grupos mesoamericanos para todas las culturas ¿por qué? porque era el símbolo de todo su universo era ahora sí que era la síntesis la flor de cuatro pétalos era la síntesis de toda su cosmovisión tenía los cuatro rumbos del universo y el centro y en el centro de la flor de cuatro pétalos comunicaba hacia lo celestial hacia arriba y hacia abajo entonces era la plenitud y la flor de cuatro pétalos lo que tiene es que en su centro es este lugar de encuentro de los cuatro rumbos de todo de todo lo que nos rodea si nosotros nos paramos en cualquier lado te quedas parada ves hacia tus costados ves los rumbos del universo y tú estás en el centro y en el centro es el lugar de encuentro es el lugar de lo divino es el lugar que representa esto nuevo este encuentro que se da con lo mejor de las culturas prehispánicas lo mejor que tenían de su cosmovisión y de su manera de ver el mundo y lo mejor de nuestra religión católica los más puros y nobles sentimientos este mensaje de amor que nos llega a través de la Virgen de Guadalupe para que nuestra vida sea mejor es esta revelación que llega y está justo en el vientre de la Virgen representando a Jesús que llega con todo el Evangelio con todas sus enseñanzas con todo para realmente decirnos quién es el verdadero Dios por quien se vive entonces creo que es un mensaje hermosísimo que pues ahora sí que no nos lo acabamos verdad si lo logramos entender y tratamos de situarnos en ese punto y tener ese equilibrio y pensar que ahí estamos en los brazos de María Santísima pues qué más qué más podemos querer claro es el centro pero fíjate a ver vamos a ver y a entender desde el punto de vista de la interpretación actual y sobre todo para que cada persona lo pueda hacer desde en su propia vida en su propio momento en su propio lugar y sobre todo valorar y apreciar la vida su vida y su huella particular o sea pensando en que cada uno es único y repetible bueno primero esta idea de que la flor es el contenedor de delineada que está delineada a propósito que tiene su raíz en el cielo y que es un contenedor de la sabiduría ese cielo que también pues nos refiere a dónde es ese lugar de encuentro de diálogo y que finalmente eso es México eso es cada familia eso eres tú esa persona de encuentro que tenemos que estar abiertos a los demás a ser al servicio en las circunstancias en las que estemos eso es el evangelio de la vida y eso es maravilloso porque hoy lo podemos interpretar también para este renacer que tiene que hacer la humanidad del agua y del espíritu como dice el papá juntos saldremos adelante después de la pandemia de COVID-19 es una alegría de verdad inmensa el que podamos tener la presencia de la Santísima Virgen María diciéndonos no estoy yo aquí que soy tu madre no estás por ventura ni regazo continuamos en este programa de Código Guadalupe 2031 gracias Laura ya volvemos sigue con nosotros estás en Código Guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos porque la familia es muy importante queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella cómo afrontar los problemas buscar la unión y solucionar las dificultades este es tu programa nuestro espacio familiar conducido por el padre José Refugio Ávila no te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León mira cómo se aman así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de León ¿sabes qué son los votos religiosos y la vida en comunidad? entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa COINONIA síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos recibimos tus comentarios por whatsapp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre Santa María de Guadalupe bueno pues aquí de regreso en nuestro programa este programa que hacemos para ustedes por favor no duden en participar escríbanos aquí en el chat escríbanos en las redes sociales nos encantará escucharlos saber de ustedes para nosotros es un gran estímulo saber que estamos aportando algo pues positivo a la vida de todos y bueno pues continuamos en esta conversación con la maestra Laura Castillo Basurto en este viaje al interior de la tilma pues bueno hemos venido hablando de algunos signos un código que está dentro de la tilma y ahora pues vamos a ver además de las flores también vamos a hablar de las estrellas de los rayos de la luna de las nubes y de un personaje que también acompaña en la Santísima Virgen María bueno pues vamos primero para hacer como un cierre sobre las flores Laura este qué bonito es esta parte de la interpretación que podemos hacer de por qué le regalamos flores a la Virgen no han visto como cuando a uno oído a la Basílica de Guadalupe los ramos de flores como se acomoden están pensados para irse poniendo allí estos dos lugares que están al lado del altar mayor y también pues bueno se adornan las iglesias y adornamos nuestra casa y todo con flores porque pues son hermosas la próxima vez ahora que regales una flor regálala pensando que tiene su raíz en el cielo qué más nos podrías decir acerca de esta comunicación que tienen las flores hacia el cielo Laura este no sé algún otro detalle que se nos esté olvidando y que sea importante sobre las flores en la bendita tienda pues mira que flor y canto y el lenguaje de flor y canto es una manera de conocer la verdad y es una manera que si viviéramos más en el mundo de flor y canto apreciando más las flores apreciando la belleza de su olor todo lo que tenemos con ellas creo que sería nuestra vida mucho más feliz es una manera de disfrutarlas y de verdad la Virgen María siempre pues siempre las flores acuérdense cuando la anunciación la flor de la anunciación no sé siempre ha habido alguna predilección especial y algo que siempre ha estado cerca de flores aquí en México por el lenguaje de flor y canto y en la basílica pero donde esté una imagen de María de Nazaret siempre habrá flores porque creo que es algo de lo más bello es un lenguaje universal y es algo de lo más bello que podemos tener entonces son muy importantes las flores y las tenemos en su vestido la flor de cuatro pétalos hay nueve flores chiquitas de ocho pétalos y hay otras flores grandes que también son muy importantes y si las vamos viendo y las vamos analizando y vamos todo tiene un porqué y una razón a veces nos cuesta el trabajo pero con que sepamos que la raíz de las flores está en el cielo y que las flores son producto de la verdad ¿por qué? porque hace cuenta que centramos una planta y podemos no ver la flor o sea podemos ver las hojas pero cuando florece y cuando da esa flor pues nos alegra a todo el mundo ¿no? ¿por qué? porque nos hace ver la vida de otra manera entonces si ponemos más flores en nuestro día a día creo que sería maravilloso y claro bueno y por eso de ahí el nombre de Fundación Vida Florida cuando florece florece la vida pues se ve el trabajo de muchos años cuando un matrimonio por gracia de Dios con el sacramento ha podido superar sus propias limitaciones y ha podido ser fecundo gracias a que pues Dios permanece con ellos y no siempre no se puede todas las veces hay pues mucho dolor también por nuestra fragilidad humana pero no olvidemos que ahora sí que esta vida es solamente el tiempo de gestación para la vida eterna y bueno otras cosas también muy bonitas de interpretación acerca de estas flores que no están vamos a decir por casualidad en el vestido de la Virgen que también está pues este tema de la oración los ramilletes espirituales que podemos regalar a las personas que detalle cuando alguien te dice pues bueno te estoy regalando mi oración y he rezado por ti un rosario o por la persona fallecida he rezado la coronilla es un ramillete espiritual y eso mismo es el rosario el santísimo rosario que son pues estas decenas de aves marías que son como rositas que vamos entregando a la santísima Virgen María y pues bueno sirva este momento también para invitarlos a rezar diario en familia el santo rosario nos ha traído aquí en la familia les comparto pues unas gracias enormes el tener con paciencia el volver gracias a la pandemia a nuestro hogar y pues todos los días rezar el santo rosario los invitamos y bueno pues esto también forma parte del mensaje Guadalupe y forma parte también de la forma que vamos a celebrar este jubileo de los 500 años y bueno Laura hay otros temas también que tú desde el punto de vista del arte no solamente de la historia sino también desde este punto de vista del ver cómo es la Santísima Virgen María nos puedes hablar de otras cosas como son las estrellas esas estrellas que están sobre el manto que ya vimos que tiene un color que es representativo de la divinidad cuántas estrellas son cómo son cuéntanos un poquito tú que las has estudiado tan a detalle son 46 estrellas y las estrellas son de 8 picos cada una y coinciden perfectamente con el cielo del solsticio de invierno de 1531 eso es lo que es maravilloso cada estrella no está nosotros las vemos puestas de diferente forma pero no están ahí por casualidad sino todas corresponden al cielo de ese día del solsticio de invierno ese 12 de diciembre de 1531 que en realidad ya lo hemos hablado en otros programas era el 21 de diciembre corresponde al cielo y son estrellas maravillosas de 8 picos y también esta mezcla del dorado de la estrella con el azul del manto que es el color el oro junto con el jade la turquesa lo más precioso hacen la piedra la puedes la trabajas a base de golpes y el oro lo trabajas con fuego entonces también tiene un simbolismo tenía un simbolismo muy especial y realmente cuando sentimos que nos cubre un manto lleno de estrellas pues creo que se nos estremece el cuerpo y nos sentimos felices de estar cobijados en este bendito manto de la virgen de nuestra madre también tenemos los rayos del sol que circundan toda la imagen la circundaban hasta la parte de arriba de su cabeza alguna época le pusieron una bandita le pintaron una línea aquí para que se viera como corona pero realmente son los rayos que están alrededor de toda toda la imagen hay un rayo recto y un rayo cerpeado entonces uno es completamente recto y otro presenta ondulaciones y así van alternados los rayos que tiene la imagen estos rayos dorados que sabemos por documentos que en algún momento les pusieron hoja de oro y por eso es que algunos se han descarapelado y se ven descarapelados porque lo que hablábamos el programa pasado les pusieron esta base de preparación para poder pegar el oro y la base de preparación no se pone así no se pone aquí pongo y aquí no pongo cuando un pintor de oficio la pone la pone pareja y estos rayos por eso es que quien se acerca los ve como descalapelados porque nos lo han dicho los documentos les pusieron oro pero realmente lo importante es que ella está delante del sol y trae al sol dentro trae la luz trae a Jesús que es ahora sí que la luz del mundo y tiene el sol a sus espaldas también viene rodeada de nubes estas nubes que significaban aquello que viene del cielo entre nubes y nieblas todo lo que ves que no ves muy claro que lo ves así como pues como con nubes como entre nubes era todo lo celestial lo que viene del cielo oye a ver Laura antes de continuar como a todo lo demás dame un momento regresemos un poquito pues bueno a esta parte de los rayos del sol porque pues tiene que ver es un simbolismo muy profundo es un significado más que simbolismo es un significado muy profundo sobre el código que con el cual podemos interpretar a día de hoy en nuestras vidas el mensaje de la Santísima Virgen María de Guadalupe ¿por qué crees que viene así este sol? o sea ¿cuál es la razón por la cual se presenta ella rodeada del sol? bueno mira el sol les hablaba muchísimo en esa época ¿por qué? porque era lo principal y realmente si el sol no saliera pues nos moríamos todos ¿no? el sol es aquello que nos da la vida si el sol dejara de salir con un día que no hubiera sol no, no digo que esté nublado que literal no tuviéramos sol no podría estar la vida sobre la tierra entonces el sol es vida claro y también se dice así que es Jesucristo el sol viene de lo alto ¿no? Jesús es vida claro qué bonito muchísimas gracias Laura oye bueno Vir y entonces además del sol también tenemos a la luna sí la luna cuéntanos de la luna ¿por qué es negra? pues mira la luna está a los pies de la virgen digo aquí podemos hacer en el número de hipótesis la luna está en creciente está ahora sí que con no es una luna llena es una luna con ahora sí que las puntas hacia arriba y que si era un eclipse que si la par pero bueno al final los elementos tanto el sol como la luna los entendían muy claro las antiguas este culturas y pues para nosotros al final también la luna es un astro que nos ilumina ¿por qué? porque en la noche cuando está hay luna llena pues realmente uno alcanza a ver tanta luminosidad de la luna hay muchas historias y mucha mitología sobre tanto el sol como la luna en los pueblos prehispánicos pero lo que es importante es que el Nikan Mopowa nos dice que cuando se aparece la virgen se aparece como el arco iris en la niebla y si nosotros buscamos un poquito y tratamos de entender qué es lo que nos quiere decir el Nikan Mopowa cuando ve Juan Diego la primera vez a la virgen que dice que es como el arco iris en la niebla pues es este arco iris del amanecer y la importancia que tiene el amanecer y un nuevo día para pues para todos ¿verdad? un comenzar en fin todo lo que puede significar en nuestra vida pero es este arco iris en la niebla es el que se da con la luz de la luna es este que se produce con la iluminación de la luna que se refleja sobre las gotitas del rocío de la mañana entonces así es como se produce un arco iris en la niebla y así es como viene la virgen y esto es gracias a la luz de la luna que la luna también pues nos nos ilumina ¿verdad? y está ¿qué detalles no? ¿qué detalles de ir viendo pues bueno y de describir también esta parte descriptiva que justo por eso queríamos hacer este programa donde pudiéramos comentar estos detalles o sea decir a ver el arco iris en la niebla yo pues digo ¿de dónde había salido esto? y nos ayuda también a comprender quiénes somos cuál es nuestra identidad como mexicanos bueno y también pues el tema de México el nombre de México que viene de la palabra mesli luna el lugar en el centro de la luna lugar en el ombligo de la luna así que pues bueno también hay una identidad para los mexicanos oye y bueno finalmente platícanos de otros dos elementos ya para que podamos este cerrar ahora sobre el ángel perdón sobre las nubes y sobre el ángel las nubes nada más así y pues bueno porque ya vamos a tener que terminar mira entre nubes y niebla y cuando algo viene entre nubes y nieblas es algo divino ellos lo entendían como algo divino y la Virgen alrededor de este de esta mandorla de estos rayos del sol que circunda toda la imagen vemos que hay nubes entonces ella viene rodeada de estas nubes que bueno pues las nubes las vemos en el cielo o sea ella venía como descendiendo entre nubes del cielo y viene con un ángel los ángeles son mensajeros en la vida de María de Nazaret siempre hay un estado presente los ángeles siempre ahora sí que los coros celestiales la acompañan cantan la alaban han estado presentes y tenemos un ángel precioso a los pies de la Virgen se han hecho algunas interpretaciones de quién podría ser que si es un personaje que si es Juan Diego que si es alguno de los arcángeles realmente pues podemos presentar en el número de hipótesis sí sabemos que es un ángel y ya con el hecho de ser un ángel ese no es un personaje muy muy importante que está a los pies de la Virgen y tiene las alas que no son verde blanco y rojo el color de las alas del ángel es el azul es un blanco pues blanco como cremoso no es blanco un blanco puro y un color como encarnado un color vamos no es rojo 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 sangre sino es un color encarnado y un día un sacerdote me decía que esos eran los colores del Espíritu Santo el azul el blanco y este tono de rojo rojo fuerte rojo encarnado rojo y son los colores del Espíritu Santo y bueno a los pies de nuestra madre que mejor que tener un ángel bueno pues son interpretaciones pero bueno pues nos has dado todos los elementos así que te agradezco muchísimo Laura vamos a un corte y volvemos sigue con nosotros estás en Código Guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre descubre más de la vida sacramental y la sociedad conoce más de nosotros de los detalles que son importantes en la cotidianidad escúchanos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche vida sacramentos y sociedad solo aquí por Radio Cristo Rey la Radio Católica de León Católica de León si corremos por la vida ¿por qué no correr una cuadra? saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa esto es Dos en el Área escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey la Radio Católica de León la novela son letras al viento ya sabes que puedes jugar todo lo que tienes el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz solo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la 1 de la tarde claro por Radio Cristo Rey recibimos tus comentarios por whatsapp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre Santa María de Guadalupe ay que maravilla queridos amigos hemos hecho un viaje al interior de la tilma de una manera increíble de la mano de la maestra Laura Castillo este pues Laura quisieras decirnos algo más ha sido un placer tenerte aquí en estos programas ahora sí que hicimos 12 programas que son como 12 estrellas para la Santísima Virgen 12 12 flores de regalo y pues te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros si no pues muchísimas gracias también para mí encantada de compartir esto si alguien quiere saber un poco más a veces quisiera no decir tanto y el tiempo se nos acaba yo en redes sociales estoy en Instagram como arteguadalupano guion bajo lc de Laura Castillo ahí pueden ver mi página ahí tengo explicación sobre los colores sobre las piedras sobre el nícano y estoy subiendo constantemente información entonces ¿para qué? para compartirla y compartir todo este amor yo estoy dentro de este proyecto de arteguadalupano donde bueno soy pintora historiadora del arte pero pintora y lo que más amo pintar son imágenes de la Virgen de Guadalupe he visto su imagen cada detalle ahí comparto parte de las obras de las conferencias de todo lo que lo que he hecho desde el punto de vista académico y desde el punto de vista artístico ahorita tengo un proyecto de orfebrería a base de piezas arte objeto que nos hablan del nícano y usan las piedras de las que nos habla el nícano los colores de la imagen cada detalle cada elemento de la imagen lo uso en estas piezas que son piezas para recordar son piezas para que cuando tú la veas te acuerdes de algún detalle de este mensaje maravilloso de amor que tenemos de la Virgen de Guadalupe de su imagen y que tú cuando veas una pieza y hables con alguien estos te sirvan para ver más allá de la mirada y puedas explicar perfectamente todo este gran mensaje de amor y este abrazo que tenemos de Santa María de Guadalupe entonces bueno un placer compartir con ustedes y con muchísimo gusto si quieren más información pues búsquenme en redes sociales arteguadalupano guionbajo lc en instagram y ahí con gusto seguiremos hablando y bueno en un futuro primero Dios aquí estaremos también platicando más de nuestra amada madre del cielo muchas gracias Laura pues espero que para mi próximo programa pueda yo ya tener mi collar de arte guadalupano guionbajo lc de tu obra esta esta febrería que tú haces y pues bueno les invito también a visitar la página de la maestra Laura Castillo y sobre todo pues con este afán evangelizador de compartir el no solamente conocimiento sino la experiencia y este encuentro al que estamos llamados todos los mexicanos y bueno pues ha llegado el momento de despedirnos recordemos pues todos estos elementos lo que nos dice la virgen la próxima vez que tengas una flor en tu casa que le pongas una flor a la santísima virgen maría en esa pequeña imagen que tú tienes para venerarla también pues bueno ayudar a que en la iglesia y en los templos estén bonitas todas las flores este también ese es un servicio que se hace a San Juan Diego y y bueno que que entre todos tengamos también esta posibilidad de pues de de hacer que se conozca no solamente la devoción sino que se conozca el mensaje y la comprensión de quién quién es la santísima virgen maría de guadalupe y no te olvides querido amigo querida amiga familias vamos a rezar el rosario todos los días vamos a poner en un bonito lugar en nuestra casa en un lugar principal esa imagen vamos a venerar a la santísima virgen maría vamos a pedirle que interceda por nosotros por nuestra patria por el mundo entero y vamos a pedirle por la paz en nuestros en nuestros hogares para que todos estos puedan ser un pequeño templo como el que está en el Tepeñac y bueno pues hasta aquí hemos llegado este es su programa Código Guadalupe 2031 les mandamos un abrazo a donde quiera que se encuentren y en el momento en el que vean este programa gracias Código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la Fundación Vida Florida gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana a la próxima semana y la próxima semana